No, pero es que no lo podés saber. Pero si el Estado controla la empresa, sí lo podés saber. Vos lo que me querés decir, que el Estado tenga mayoría accionaria en la empresa. En Vicentín, particularmente. Y vos decís que teniendo mayoría accionaria en Vicentín, ¿qué es lo que garantizás? Que los dólares no se bajan. Muy bien, siempre que ganés las elecciones. Porque en el momento que te viene un sátrapa como Macri, yo la escuchaba atentamente a la señorita, imaginate que un montón de empresas son del Estado y volvemos a perder las elecciones por un 1%. Te viene un sátrapa como Macri y su pandilla. Va a ser con esas empresas estatales lo que hizo en estos cuatro años, entre otras cosas con YPF. Pero entonces tenemos que quemar la política. No, ¿sabés qué tenés que hacer? Ser peronista. Porque lo que dice el peronismo, y por eso es tan importante la doctrina, que tenés que hacer como unidad. Y los intereses permanentes de la patria no los defiende la política ni los cuadros políticos, sino los trabajadores. ¿Qué dice el general Perón? Dele la herramienta al movimiento obrero organizado, porque ahí usted garantiza la defensa de los intereses permanentes de la patria. Cuando usted le dio la YPF a Galucho, y mire que se la dimos a Galucho después de comprar el 51% de las acciones, inmediatamente empezó a aumentar el combustible. Y en el momento que aumentó el combustible Galucho, todos los pequeños productores empezaron a tener producciones de quebranto. ¿Por qué? Porque Galucho no defiende los intereses permanentes de la patria. No es cierto que los cuadros políticos lo hacen. No es cierto. ¿Quién dijo Perón que defiende los intereses permanentes de la patria? Vamos, tenés que haber aprendido. Hace cinco minutos que estoy aprendiendo. Hablando, vamos. ¿Quién? Vos sabés que me estás mareando. ¿Quién? Dale, a ver, León. ¿Quién? El movimiento obrero organizado a través de sus organizaciones representativas. Saque el peronómetro. Si quiere, tomenos si quiere... A vos no te lo voy a poner porque da cero. Pero acá, algunos por acá voy a tener. Vamos. Mire, yo le voy a decir una cosa. O sea, está bien, está buena la chicana. Poneme el paño, por favor. Jorge, le vamos a mostrar un poquito a Moreno. ¿Quiénes son los que era levantado Moreno? No, ¿cómo voy a enocar Moreno? No, no me puedo enocar. Está muy bien. Además, usted es un gran profesor. Mire.